Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, su señoría, buenas tardes. La verdad es que no sé ni cómo calificarlo, ni cómo calificarlo, porque es que se olvidan tan rápidamente de todo qué ha pasado con los 270 millones que a lo largo de los años han ido metiendo en los presupuestos y que nunca han cobrado. Pero ¿por qué no lo han exigido? Exijan haberlo exigido, por favor. Y ahora resulta que no cobramos el IVA. Dicen que no cobramos el IVA y la culpa la tienen ustedes. Y además, pero señor Domínguez, ¿no se acuerda usted que los 150 millones los pidió usted? ¿Los 154 millones? El 1 de julio le voy a traer la copia, se la voy a mandar, se la voy a mandar, los pidió usted. Pero bueno, lo pidió usted, como fondo de facilidad financiera. Es que hay que fastidiarse, hay que fastidiarse. Lo pidió usted, porque se había cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria. Le voy a traer la carta, que lo tenemos activado, señor Domínguez. Es que, claro, las mentiras son tan altas que no se puede, no se puede. La verdad es que esto tiene su encanto, ¿eh? Esto tiene su encanto. Porque, claro, estar hablando esta mañana y esta tarde de los 154 millones, cuando fueron ustedes los que lo pidieron, oye, con todas las... porque se podían pedir, ¿eh? Eso está claro, se podían pedir. Pero vamos. O sea, que los 154 millones, claro, los 154 millones que se piden, única y exclusivamente, para amortizar deuda, porque, como ustedes saben, nos han dejado en el límite de la deuda, es decir, que se cierra el límite de la deuda, absolutamente en el límite, que no podemos ni pedir nada más, hasta que no amorticemos a través de los 154 millones que usted pidió, pues fíjese. Bueno, la verdad es que ha sido todo, vamos, tremendo. Yo creo que deberían aprender un poquito y, una vez aprendido, entonces plantear otra vez lo del IVA 2017. Muchas gracias. 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 Gracias.